¿Qué pasa con el desarrollo de la información? ¿Cuál es el motivo por el cual están marchando hoy sobre la avenida? Con óleo popular y todo eso durante el día. ¿Cómo ven la situación? ¿Está muy complicada? ¿Qué es lo que le dice la gente? Está muy complicada, o sea que cada vez se convocan más gente y cada uno tiene un tema diferente. A veces la sociedad a veces desconoce realidad en profundo la necesidad del pueblo trabajador precarizado. Y nuestra lucha es, por ejemplo, desde las calles, demostrando la gran necesidad que vive el pueblo precarizado, como digo. ¿Van a almorzar hoy ahí y pretenden quedarse más tiempo? Sí, nosotros vamos durante el día, vamos a estar ahí en una concentración, vamos a decir, en una olla popular ahí. Y tenemos unos talleres ahí también para transmitir a los compañeros.